¡Proyecto terminado! ¡Olioli! ¡Bienvenidos un día más! ¡Un miércoles! ¿Cuántos miércoles hace que no tenemos nuevo vídeo? Pues no, no sé, la verdad Pero bueno, he pasado una nueva etapa de mi vida en el punto de cruz Así que os voy a enseñar el último proyecto que he terminado, este proyecto me lo he estado llevando en el transporte público mientras esperaba a que se reiniciase el contador del último empujón de Shiavela y bueno, en otro vídeo os enseño un proyecto que he empezado y los nuevos planes de punto de cruz, ¿vale? Pero eso lo veremos en otro vídeo. Aquí os vengo a enseñar un proyecto terminado, que ya está lavado y está listo ¿Y cuál es? El 12 month flowers Flores de los 12 meses, noviembre Solo me quedan por hacer octubre y diciembre ¡Bien! No los tengo aquí No puedo hacerlos, pero bueno Vamos a verla y os cuento un poquito las especificaciones como he terminado y todo esto Vale, tenemos por aquí los 12 meses de flores Este solo tiene cruces completas no tiene punto lineal ni nada Es de 11 count Yo los tengo todos en 11 count Mide 21 por 21 y se cose a 3 hebras Yo lo he cosido a 2 Por esa parte, como yo lo he cosido a 2 Aquí me han sobrado hilos a rabiar Porque yo lo he cosido a 2 Los primeros los cosía Los primeros que hice los cosía a 3 Y al final los empecé a coser a 2 todos porque me confundí en uno y me gustó como quedaba y los empecé a coser todos a 2, ¿vale? Entonces, no es muy realista lo que me ha sobrado de hilos, pero bueno que sepáis que sobra hilo aunque los hagáis a 3 sobra hilo Yo con la cosa de que lo estoy haciendo a 2 ya veis que hago pasadas súper largas porque total me va a sobrar hilo por un tubo igualmente Y este sería el resultado Este sería el el diseño Este sería el resultado real Me parece muy bonito decir que yo antes de lavarlo no veía las flores por ningún sitio Y ahora que está lavado es cierto que no se ven especialmente bien nítidas pero sí se ven Como sabéis yo quiero usar estos 12 meses para hacer pues una manda una colcha una decoración un mantel un algo Entonces me quedan dos por hacer todos los demás los tengo en casa de mis padres así que cuando los acabe todos pues ya no tengo plancha por lo cual no lo he planchado como no lo he planchado se con la plancha del pelo y no sé si me la traje no lo puedo planchar ¿vale? Pero bueno como veis queda así así es como queda a dos hebras es decir de cerca se ve perfectamente los huecos y se ve la forma de las cruces pero una vez lo tienes en la distancia a pesar de que se ve un poquito del blanco del fondo a mí no me molesta me gusta el efecto que tiene me gusta que se vea también la forma de las cruces luego le hice correcciones ¿por qué? si nos fijamos aquí tiene todo este reborde de uno uno no uno sí uno no uno sí uno no ¿vale? uno sí uno no ¿vale? llegamos aquí tenemos uno sí uno no uno sí uno no uno sí bajamos 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 y tenemos uno sí uno no aquí iría pero va el color de la flor aquí no va aquí va aquí no va entonces aquí iría uno y aquí no había uno yo se lo puse son pequeñas correcciones lo mismo que aquí el que va está subido en vez de la línea en la que tiene que estar hice los dos o sea lo puse ahí el que no iba y el que iba cuando me di cuenta ¿vale? por no deshacer ese que ya tenía todo hecho por no deshacer ese hice el otro debajo y ya está y lo corregí y aquí metí el que os digo que faltaba es una tontería pero a mí me da mucha paz mental saber que está hecho y que no hay ese punto ahí que parecía que no iba pero iba entonces nada os quería enseñar este pequeño proyecto los hilos tampoco tengo aquí mi sistema de almacenaje de hilos de los kits entonces le apunté aquí los números de MC de cada color ¿vale? y pues los guardaré tal cual están en una bolsita de proyectos y ya en algún momento pues los almacenaré con todos los demás tengo un montón de hilos de kits es que he hecho un montón de kits y nada este sería el resultado entonces de las 12 meses de noviembre lo voy a guardar como no tengo aquí mi caja de proyectos terminados de punto de cruz ni nada lo voy a guardar tal cual estaba en su funda o sea en su bolsita y los aparto y ya conforme pase el tiempo y me vaya trayendo más cosas de esto porque todavía no he empezado el proyecto del burro tampoco porque no tengo la tela que yo quiero usar la tengo en mi casa en la casa de mis padres entonces poco a poco poco a poco pero bueno os quería enseñar este proyecto terminado a ver que se ha lavado perfectamente y esto va a ser un mini vídeo porque es que no hay mucho más que contaros espero que os haya gustado y nada nos vemos en un próximo vídeo adiós